Estamos utilizando para relajar ni nada. A la NASA se le ha perdido una caja de herramientas en el espacio y dicen incluso. Dicen que la que se puede, que se puede ver con binocular. Con binoculares. Ay, mi madre. Tú sabes qué es eso? Para qué? Para qué la NASA tiene tanto observatorio y gastan billones de dólares, billones de dólares en los telescopios. Eso y dicen que la caja de herramientas se puede ver con binoculares. Esta es sin duda la noticia más importante de un país donde no saben qué más que otras.